¿Qué tal amigos de Harganon Boxing Team? Con respecto a lo que les hemos venido comentando se confirma que es la última semana que tenemos aquí en ReuCamp y pues a manera de agradecimiento les dejamos este video para que conozcan un poco las instalaciones, ya las han visto en los videos que hemos subido pero pues tomando en cuenta que es el último día que entrenamos aquí les dejaré un poco de las imágenes con el entrenamiento de Efren tenemos a Alejandro de viaje, un saludo Alex y Mike, hoy no viene entonces vamos a ver una vuelta por dentro en el gimnasio y gracias Ana María Torres por el tiempo que nos permitiste trabajar aquí y éxito en los nuevos proyectos que tengas vamos a ver un recorrido bien profe, hasta pronto, éxito en sus nuevos proyectos nos despedimos bien bien, un saludo a nuestro amigo Javier un saludo un saludo ¿cómo está? buenos días vámonos bien amigos, pues nos estamos despidiendo ya les dejaré alguna imagen del entrenamiento de Efren y cerramos ahorita con con la despedida continuamos bien amigos ya estamos ahora con el trabajo con Efren vamos por articulaciones y estirar músculos que nos llevará como cinco minutos como cinco o seis minutos bien amigos después de calentar articulaciones y estirar músculos estamos con el calentamiento vamos por diez minutos de carrera a buen ritmo continuamos con el siguiente trabajo continuamos ahora estamos con el trabajo en los aparatos vamos por cinco este es el primero bien vamos, tiempo bien segundo aparato diez segundos bien estamos cerrando el tercer aparato tiempo bien cuarto round de trabajo en aparatos vamos tiempo tiempo bien quinto trabajo en los aparatos vamos cerrando vamos tiempo bien ahora vamos por el trabajo de soltura en aparatos aquí con la pera suelta para movimientos de cintura esquive bien bien amigos cerrando y ahorita vamos por el tablero tiempo bien amigos primer round vamos por dos aquí en la pera del tablero ópera fija ópera fija diez segundos bien solo vamos por sombra y ejercicios finales tiempo vamos tiempo bien amigos sombra finales barra lagartijas fondo unos juntas volteando la mano última con lagartijas y última serie de fondo bien amigos vamos por el último trabajo de abdominales ok 13 bien amigos cerrando 12 11 terminamos día de entrenamiento con Efren y cerramos aquí en el Río Camp gracias por todo por los entrenamientos y esperamos vernos pronto y escríbanse con Isaac excelente entrenamiento gracias Isaac bien gracias gracias Efren bien amigos cerca de cerca de esta zona entonces esperemos que se dé pronto deseamos todo el éxito en todos los nuevos proyectos que emprenda y les pedimos también aquí aparte del equipo de trabajo señora Luisa saludo nos vemos pronto hasta luego señora Lilia saludo hasta luego entonces gracias a ustedes gracias a ustedes muy bien bien amigos pues fue todo y nos vemos la próxima gracias campeona hasta pronto gracias